El proyecto es novedoso, motos que trasladan pasajeros en Paraná, una iniciativa de un privado que ya fue presentada a la municipalidad para ser analizada y que se presenta como un transporte alternativo de personas, ágil y económico. Pero en el tránsito de la ciudad y en el servicio de pasajeros hay otros protagonistas, por ejemplo los taxis que sumaron argumentos en contra al proyecto por cuestiones de orden en las calles, seguridad y competencia. Primero estamos totalmente en contra por todo el despiole que hay en el servicio público, o sea hay muchas cosas para ordenar, aparte nos parece totalmente peligroso un traslado en moto, no hay empresas de seguro que pueda brindar un seguro hacia el pasajero transportado, porque ya para el taxi y el remis es muy difícil conseguir empresas de, o sea compañías de seguro que aseguran los taxis y los remis hay dos o tres en Paraná, no se consiguen más, no quieren asegurar. Para asegurar moto hay pocas compañías y menos para asegurar pasajeros, es uno de los motivos, ¿no es cierto? Otro de los motivos es la cantidad de competencias que tenemos al nivel de transporte de pasajeros, que ya la ciudad está colapsada de transportes, ya sea taxis, remises, ¿no es cierto? Quedará entonces para luego del actual receso un diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo, por sí o por no, con un único objetivo que debe primar, un servicio de calidad a la población cumpliendo con todas las normas de seguridad.